Mi nombre es Andrés Solórzano, soy el director de FEDOpto Seccional Antioquia. El Congreso fue un evento muy grande, un reto bastante fuerte que tuvimos a nivel nacional, pero Antioquia también por ser sede tuvo un reto bastante grande. Afortunadamente todo salió muy bien, tuvimos una gran respuesta. Aproximadamente 72 países visitaron nuestra ciudad y todos se han ido bastante contentos a nivel académico como también a nivel local de ciudad y los sitios que conocieron. Bueno, nosotros normalmente tenemos unos eventos que llaman PEC, Plan de Educación Continuada. Hacemos aproximadamente cuatro al año. Este año estuvimos un poco quietos precisamente por el evento de ser sede de Congreso, pero más o menos en diciembre, noviembre, finales o diciembre comenzamos otra vez nuestro reto. Son planes de educación continuadas para que nuestros colegas se capaciten y se actualicen permanentemente.